Antes de la medianoche de hoy, Gloria McIntosh estará usando mi anillo. ¡Te tomo la apuesta! ¿Chismosos por allí? No me importa. A mí sí. Por más que deba saber de ti. Considerando que pasaremos los próximos 50 años juntos, sería bueno racionar las historias. ¿No creen que este diálogo podría esperar hasta que pueda llegarle su atención? Lo siento. Cine Día TV, lunes a viernes, 6 de la tarde. Por Día TV, más para todos.